Echala tu casa es un programa que se dedica a brindar oportunidad de vivienda digna a los no afiliados, a la población no atendida en vivienda en nuestro país y en otras partes del mundo. Echala tu casa nace hace muchos años, por allá de 1985, buscando dar solución a lo que aquellos entonces eran los autoconstructores y para darles una solución que pudieran tener en sus manos un material que fuera un material digno, que fuera un material resistente, que fuera un material adecuado a sus condiciones y que lo pudieran tanto producir como construir con él. En México hay un déficit de 9 millones de hogares, 9 millones de familias no tienen un hogar digno bajo el cual vivir. De estos 9 millones, 6 viven en las condiciones que vemos por aquí, en casas de lámina de cartón, con pisos de tierra, en condiciones totales de hacinamiento y en unas condiciones insalubres. Lo que hace Echala tu casa es que le acerca todo lo necesario a las familias para que ellos puedan ser los que produzcan el material y construyan su casa. Para esto tenemos cuatro ejes principales. Tenemos uno que es inclusión social. Es un programa comunitario, es un programa donde la gente se capacita para poder producir su material y construir su casa de una forma profesional. El segundo es educación financiera. No es un programa de dádiva, es un programa de desarrollo sustentable. El siguiente eje es la capacitación técnica. La gente es capacitada para la producción de material, para la construcción de la vivienda, para la organización. Y el último taller es el de franquicia social. La gente está capacitada, la gente está asociada en un comité de vivienda y lo único que les falta es seguir construyendo y seguir mejorando las viviendas de las familias que están a su alrededor. Siempre que empezamos en una comunidad, empezamos con unas cuantas viviendas y al final la demanda es de miles de viviendas de estos seis millones de hogares que necesitan una vivienda digna. En México estamos trabajando en varios estados de la república. En Calakmul, Campeche y en toda la región. En Durango, en el estado de Jalisco, en Nayarit, en Puebla y en Veracruz. Y estamos empezando también un programa ahorita tanto en Tijuana como en Tampico, Tamaulipas. Porque antes teníamos un jacalito con lonas, con ulitos y todo. Y pues si nos goteábamos, nos mojábamos y ahora ya no. Mi casa era un jacalito. Nosotros lo hicimos 15 días antes de que vinieran a avisarme que había salido beneficiada. Dejé una veladora. Y se me quemó. Se me quemó toda la parte de adelante. Sí, se metió una víbora a mi casa de madera. Tenía casita de madera y se metió. Y pues no, cuando me dijeron de esto, pues no lo pensé más. Dije sí. Échala tu casa no está basado en ser una gran constructora. Échala tu casa está basado en ser una gran promotora. Una gran réplica, una gran promotora de que la gente pueda producir su material, pueda construir su casa, pueda tener empleo, pueda subirse a este tren de desarrollo y puedan tener una mejor vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!